La mesa de la Unidad Democrática en voz de su secretario ejecutivo Jesús Torrealba condenó y calificó como delicado el enfrentamiento vivido este martes entre funcionarios del CICPC y colectivos en Quinta Crespo. Por ello convocó a todos los venezolanos a una gran cruzada nacional por la violencia. Resulta evidente hoy, tras los lamentables sucesos de ayer en Caracas, cuál es el origen real del problema de la violencia en Venezuela, cuál es la causa real del problema de la violencia en Venezuela, quiénes son los responsables de la violencia desatada, quiénes son los responsables de alcahuetearla, quiénes son los responsables de haberse hecho cómplices por acción o por omisión del surgimiento de grupos que incluso se atreven a esgrimir armas contra la fuerza pública, contra los cuerpos de seguridad del Estado. Hoy queda eso de manera absolutamente transparente. Se trata de una batalla, se trata de una refriega que duró nueve horas en pleno centro urbano de la capital del país. Eso es muy grave, eso es muy grave, no solamente por la escala de tiempo, sino porque revela que en esas nueve horas o hubo jefes políticos o de grupos que tomaron la decisión de confrontar y eso sería lo que explicaría la prolongada duración de ese enfrentamiento o todo lo contrario, no hubo jefe capaz de poner coto a esa violencia desatada. Este no es un problema de la oposición, esto no es una barajita más de la polarización, este es un problema del país, este es un problema de los venezolanos. La coalición opositora informó que este sábado realizarán 22 asambleas de ciudadanos en todo el país para abordar el tema de la violencia. Torrealba además indicó que el 18 de octubre realizarán una gran movilización en Caracas. En ese evento nacional contra la violencia del 18 de octubre, que debo aclarar, y esta es una aclaratoria bien importante, la movilización del 18 de octubre no va a ser una movilización opositora, va a ser una movilización de los venezolanos contra la violencia y todo ciudadano chavista de base que nos quiera acompañar será recibido y recibido con respeto y recibido con cariño porque esta es una lucha de todos y para todos. Nuestra solidaridad declara con Carlos Berrizbeite, a nosotros no tenemos la menor duda de su inocencia absoluta en relación a esto. Pero queremos subrayar lo siguiente, cuando alguien señala en un sentido, estando claramente ubicada a la raíz del problema en otro, están ocultando el origen real del problema de la violencia. Chicos, ¿cómo acusar a Berrizbeite ayer en el hemiciclo, cuando a cuadras del hemiciclo había una batalla campal? Y por cierto, quienes estaban participando en esa batalla campal no eran activistas de Proyecto Venezuela, ni integrantes de la unidad, no eran, ¿verdad? Entonces, repetimos, este tipo de acusaciones no solamente tienen la fragilidad de la mentira, sino que tienen una utilidad muy preocupante, que es encubrir la verdad. La ruta y logística de esta marcha será anunciada en los próximos días. Lo que sí recalcó el secretario ejecutivo de la MUD es que todos los venezolanos, independientemente de su visión política, deben de unir esfuerzos para derrotar la violencia en el país. Para VerTV Noticias, Alexandra Rubin. Gracias. 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 Gracias.